Hace muchísimos años en nuestro niñez El transcurso del tiempo era muy lento Luego sin ser notado el motor se ha parado Pues tú te diste cuenta de ese acento El transcurso del tiempo era muy lento El transcurso del tiempo era muy lento Y cuando el motor se ha parado El transcurso del tiempo era muy lento Aboyed my heart El transcurso del tiempo era muy lento 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 Eh... ¡Mada a claro! ¡Ahhh... ¡Chi-me la love of a song! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!